Bajamos un sector más en la biblioteca, en la parte de Dirt Devil Quiero que en esta parte entiendan, yo doy prioridad a autores y a personajes No tengo en la biblioteca lo que dicen que uno debería tener Tengo en la biblioteca lo que realmente me gusta De hecho, si compro un cómic y no me gustó, yo lo regalo Pregúntale a la imaginauta, el mayor beneficiado Yo regalo los cómics que no me gustan porque no los quiero tener en mi biblioteca Yo me quedo con lo bueno, esto es como una analogía con mi vida Me quedo con lo bueno y lo malo para afuera Acá lo mismo, por lo tanto si hay un cómic que no me gustó, chao Acá abajo se pueden ver algunos cómics que todavía no he pensado dónde dejarlos Toda esta ratota que está acá Porque no van en el orden que yo quiero Y tenemos a Frank Miller con Bill Sienkiewicz Miren Amor y guerra Acá algunos tomos de Bendis de Dirt Devil Toda esta colección de Frank Miller Ustedes saben que amo a Frank Miller Acá Born Again Miren qué belleza Uno de mis cómics favoritos por lejos Frank Miller y Bill Sienkiewicz Electra Asesina Increíble Este cómic es un especial, me gusta mucho Muy bueno Acá tenemos algo de la etapa Wade Lo último Lo último De su etapa Acá tenemos lo que está saliendo actualmente de Soul Soul E Que está realmente bueno Acá tengo a Frank Miller El hombre sin miedo De Edicional Limited Y acá tengo Por la serie Séptimo círculo Tartivo de Panic Que se pusieron de moda Y Marvel aprovechó Bueno, me falta bastante De nuestro querido Matt Murdock Así que esto es lo poco que tengo La idea es seguir avanzando Acá está House of M Tradición Orman Logan Una joya Los Cuatro Fantásticos De Carlos Pacheco En la edición extra Superhéroe Muy muy buena etapa De Los Cuatro Fantásticos Este es de los pocos cómics Que no me gustaron Y que me lo quedé Porque Si bien es cierto No me gustó del todo Tampoco lo encontré malo Esta fue una recomendación De La Imagina Usta Orgullo de una nación De Alpha Flight Y para tener algo De valiente Para no hacerle desprecio A mi aginauta Me lo quedé igual Punisher Versus el Universo Marvel La muerte de Deadpool Spider-Man Deadpool Por Kelly Me encanta Joe Kelly Y hablando de Joe Kelly Tenemos acá El Marvel Héroes De Deadpool Tengo el tomo 1 Me falta el tomo 2 Verán Grande, grande Este tomo Increíble Una de las mejores etapas De Deadpool Llegamos al segundo nivel Al segundo pilar Acá está Batman Porque aquí Es Renacimiento Pero tiene algunas otras cosas Marvel Porque nuevamente El equilibrio Del peso Para que no se caiga La biblioteca nuevamente Además justamente Al medio Es donde Menos peso Puedo darle En la que quedó Ahí nomás Los costados Son más fuertes Que al medio Al medio Es mucho más fácil Que se me desarme Tenemos a Patsy Walker Alias Gata Infernal Yo andaba Hace rato Detrás de este Conti Y al fin Lo editó Panini La visión Visión Esta es como El rincón De las Cosas que yo estaba esperando Así le podríamos Llamar a este rincón Todo esto Yo andaba detrás De todo esto Por mucho tiempo Esto es lo que estoy esperando Estas son como Las novedades Mainstream Que estoy esperando Desbloque Team Save Dirtable de amarillo Otra cosa que yo estaba Detrás Y que quería Y no lo encontraba Editada como Como yo quería Y bueno Acá No hay mucho que decir Ya lo he dicho Con los cerrando arco Y todo Pero está Todo renacimiento Todos los personajes De renacimiento Lo estoy siguiendo Absolutamente todo Está Flash Está Hal Jordan Acá tenemos A Superman En action comic En detective comic Con Batman Se dan cuenta En grapita En revista A mí me gusta Este formato Mucho Los All Star Acá está Wonder Woman Bad Year Nightwing La Trinidad Aquí hay que Se subir cuidadoso Las revistas Se doblan Al tiro Es difícil Pero Entiendan Es todo Todo Ya Chiquillo No sean así De pesados Con los usuarios Muéstrense Son medios tímidos A ver Acá tenemos Batman A Superman Más Batman Los hombres monstruos De Batman Acá tenemos Superman Todo 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 De renacimiento De renacimiento Entonces Todo 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 Seguimos En el segundo Pilar Pero En el segundo Sector En el sector Del medio Ya Acá Acá hay más Cositas Vamos ahora De derecha A izquierda Vamos a cambiar El rumbo Acá tenemos Red Son De Superman Tenemos Batman Death Blow Una edición Mexicana Acá Tengo Caballero Oscuro Autografiado Y tengo A El lindo De Batman Capucha roja Batman Grendel Y acá Está Todo Scott Snyder Sí Den Batman Todo Todo Tengo A Grayson Ya Lo que he sacado Es ese De Grayson Y tengo La muerte En la familia Si se fijan Tengo harta mezcla En español Y en inglés No todo En español Ya vimos Esto Grayson Que tenemos La muerte De la familia Y tenemos Dark Knight Returns De Last Crusade ¿Qué más tenemos? Tenemos acá Batman Inc 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 2 Inc 1 Sección 8 Tierra 1 Tenemos Pura maldad Del Joker No me gustó Como lo editaron Así que me voy a quedar Solamente con el Joker No voy a comprar Ni un pura maldad más El enemigo en la sombra Esta noche El terror Debe terminar Y acá tengo Toda esta belleza En English Tengo Toda esta Hermosura ¿Ah? Qué bonito Master Race El especial del Joker Que sacó al límite Aquí completo Batman ¿Qué sucedió Con el cruzado Mascarado? Acá Otras revistitas También me parecen Genial Aquí tenemos Otra grapita De Snyder Capulo Miren Qué hermosura Y hablando De pequeñas Grapas O revistas El nuevo Robin Tomal Más del nuevo Robin Dos de la misma especie Todo esto vid De la imagen De la sombra del enemigo Y tenemos uno de mi dibujo animado favorito Scooby-Doo Con Batman Que me encantada Encantada en esos crossover De Batman De Batman con Scooby-Doo Sé que a simple vista No se ven tanto Por ejemplo Como sucede No sé Con la colección de Imaginauta Que se veían hartos Porque son Tomos, libros al límite Entonces ocupan más espacio Como los míos Grapa No se cacha Que son nene Porque ocupan Nada de espacio Por eso Yo siempre La discusión que he tenido Con Jeremia Que siempre me dice Que yo tengo 500 Y yo le dije Sí, pero Ve cómo colecciono yo Yo colecciono de dos maneras Uno con grapas Que cuestan más Cuestan más conseguibles Y todo Y dos con tomos tapas duras Que ya lo van a ver Algunos más Que también No es fácil Llegar y comprarse 10 tomos tapas duras Además Claro Tener 500 cómics Unitarios Con dos números gringos No es lo mismo Que tener 500 cómics De tapas duras 500 tapas duras Que traen mucho más números Entonces No es una cuestión De números gringos No sé si se entiende Acá está Andy Kubert Damian Hijo de Batman Acá está La muerte de la familia Toda la etapa de Snyder La tengo Me faltan algunas cositas Nomás de Super Heavy Pero todo lo de Snyder En Batman Lo tengo Acá tengo Lo de Tomás Y en Batman Tengo N Batman En verdad Y acá Snyder En Endgame ¿Ven? Empieza Super Heavy Mucho, mucho, mucho Snyder En Batman Finalicemos el sector 2 El segundo pilar Y acá Al igual que el sector 1 Al final Tengo Algunas cosas Que todavía no sé Dónde ponerlas Otros cómics Y tenemos acá Ya tomitos más pesados De hecho este es el rincón De los tomos pesados Esa es la forma de Por qué lo guardé acá Acá tengo los tomos más pesaditos Tenemos Fear Alien Que está completo De Rick Remender De Rick Remender Está la casta Leometa Barones De Don Jodorowsky Palestina Yusako From Hell Y el compendio De Alan Moore Y la colección Que va avanzando De Aleta De Invincible Los Tecno Padre De Jodorowsky Tank Girl El Integral De Norma Mira Yo sé que estos Van a tener ganas de verlo Así que los voy a mostrar Así Son gigantes Y les cuento cuánto pesa Esto es una maravilla Realmente una maravilla Y el Eternauta Esta edición del Eternauta Yo colecciono también Ediciones del Eternauta Pero acá en esta biblioteca Tengo solo este Mira Amo esta edición Y volvemos a poner Todos estos Comics Sin hogar Acá